Papá, apunta la leyenda que dentro de ese bosque sale la cueva de Iron Man Uy, mi hijita, yo lo quiero conocer Ay, no, papá, tengo mucho miedo, pero vamos ¡Iron Man! ¡Iron Man! Papá, mire que Iron Man ya sabía lo voy a atrapar a usted Encontramos a la princesa de Pocoyo jugando ¿No? ¿Si te diste cuenta que estás jugando con esos niños? Sí, Ceci, mira, ¿y si jugamos con ellos? No, Jonathan, ¿por qué no te das cuenta que solo hay una niña? Ah, ¿pero quién será esa niña? Ya sé quién es, Jonathan ¿Quién? Es la princesa de Pocoyo No puede ser, vamos a decirle a Pocoyo entonces, vamos ¡Vamos! ¿Jonas, si te diste cuenta que la princesa se fue? Sí, mira, ve, subió ¡Ah! ¿Y se está yendo donde Pocoyo? Sí, se dio cuenta que le íbamos a avisar ¡Nie! 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 Cuenta la leyenda que en este parque siempre se esconde la bruja para poder asustar a los niños Por ese motivo, los papás no dejan solo a los niños para que no les pase nada Comenta si quieres ver lo que sucedió Mira, ve, esa es la ubicación que aquí está la concha gigante No, Jonathan, ya tengo muchos sueños y estoy cansada Es que la concha gigante tiene unas perlas que valen millones ¡Nos podemos hacer peonarios! ¿Y si tiene un guardia de esa concha? No, no creo que tiene un guardia porque no hay nadie No sé, Jonathan, yo no quiero ir, no quiero, no quiero No, ven, vamos Oye, prima, ¿tí te das cuenta que está la tumba de la bruja? Uy, sí, primo, y algo está saliendo de ahí ¿Cómo que no me dice? ¿Cómo que no me dice? Uy, prima, parece que la tumba de la bruja está abierta Uy, prima, ¿y si la bruja se escapó? Sí, seguro ¿Tú crees que la bruja se escapó de su tumba? ¡El momo! ¿Lo atrapaste al momo? ¡Ya quitame, ya quitame! ¡Uy, sí, ese es ese! Espérate, ya voy, ya voy, ya voy ¡Ay, Jonathan! ¡Y Jonathan, me quedé atrapada aquí, Jonathan! Sí, sí, ¿qué pasó? Jonathan, este monstruo se quedó un atrapa y me quedó atrapada y no me dejó salir aquí, Jonathan, ¡ayúdame! ¡Yonatan, espérate, espérate! De mucho cuidado, Jonathan, ya dice que te va también a atrapar a ti Sí, verdad ¡Y Jonathan también! ¡Ayúdame por ahí! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Liña, ¿qué pasó? ¡Ayúdame, por favor, que la bruja me cerró en este laberinto muy extraño! Ya tengo mis poderes, ya te voy a ayudar ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, espérate! ¡Vamos! ¡Liña, mire esos niños que están jugando! ¡Liña, mejor no vayamos, vamos a la casa! ¿Y viste quién está allá? ¡Yonatan, si no es Spider-Man! Sí, ya está con la melliza ¡Yonatan, que no es buena idea! Yo creo que Spider-Man se enamoró Sí, ¿y ahora qué podemos hacer? No sé, Jonathan, pero mira que nos están viendo Sí, escúchate, escúchate aquí, mira, mira, ahí están